NICE, Seguridad y Confianza Protección de Datos Personales El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI Les da la más cordial de las bienvenidas con motivo del acto protocolario de la entrega del primer certificado en materia de protección de datos personales Con el que da inicio la puesta en operación del sistema de certificación en la materia El pasado 6 de agosto, el INAI reconoció a Normalización y Certificación Electrónica SC Como Organismo de Certificación de Esquemas de Autoregulación Vinculante en Materia de Protección de Datos El cual fue emitido por el primer organismo certificación en materia de protección de datos personales Reconocido por el INAI, Normalización y Certificación Electrónica SC NISA En este sentido, la certificación se considera el esquema de autorregulación más robusto Ya que implica la auditoría, revisión y vigilancia periódica y constante por parte de un tercero Bajo procedimientos estrictos al sistema de gestión que se tenga implementado para la protección de los datos personales Protección de datos personales NICE, Seguridad y Confianza